Buenos días. Vamos a dar comienzo a las jornadas que habitualmente la Cátedra de Estudios de Género organiza en el mes de noviembre, dedicadas al Día contra la Violencia de Género. Y en este curso, en esa misma dinámica y en colaboración con la Facultad de Educación, de donde procedéis casi todos y las estudiantes que estéis aquí, vamos a desarrollar esas jornadas que esta vez tienen una duración un poquito más larga que lo habitual. Empezamos hoy y acabamos el día 20 con diferentes sesiones en las que, además, habéis participado de una manera activa algunas de las estudiantes, fundamentalmente de Educación Social, algunas y algunos de los estudiantes, de lo cual me congratulo. La estructura de las jornadas es también un poco diferente porque empezamos con una conferencia, digamos, más o menos convencional, aunque no la persona que nos acompaña, que es Amelia Tiganos, que es un nombre que a casi todas las personas que estáis aquí os suena mucho. Ahora, evidentemente, hablaremos de ella. Y que va a comenzar hablando de un tema que está directamente vinculada en las bases de la violencia, porque aquí no vamos a hablar de asesinatos directamente, vamos a hablar de cómo o vamos a tratar de cómo la diferente construcción de la masculinidad y de la feminidad, las cosas muy asentadas que hay en nuestro entorno sociocultural, como es el tema de la prostitución, son raíces en las cuales se asienta esa violencia, de las cuales se nutre esa violencia de género. Nos sorprenden a veces las muertes, pero no nos damos cuenta de que todo eso tiene que ver con cómo nos hemos construido y qué hemos normalizado. Simplemente deciros una serie de cuestiones muy prácticas y es que todos los días las personas que estáis inscritas en las jornadas tenéis una hoja de firmas que son el control porque os daremos el certificado a las personas que habéis cubierto todas las sesiones o por lo menos una mayoría de las sesiones, que los días 14 y 15 hay una sesión, la que empieza a las 7 de la tarde, que se divide a su vez, se subdivide en tres, lo sabéis, porque hay una de las partes que es un escape room feminista que tiene un número limitado de personas, que son las que estáis inscritas, no puede entrar nadie más, 16 el día 14, 16 porque es el mismo escape room el día 15. Y paralelamente se va a proyectar una película que habla sobre, es así, sobre violencia de género, violencia psicológica y física, un caso concreto y algún que se contrapone con otros. Y vamos a tener el testimonio también de una mujer que ha sufrido esa violencia que va a generar un debate y luego hay un monólogo paralelamente, la proyección de un monólogo de Pamela Palenciano. Por lo tanto, en ese momento va a haber tres actividades paralelas, en tres aulas diferentes, pero ya nos iremos organizando, no os preocupéis. Por lo tanto, lo único que tenéis que estar es atentos y atentas a las propuestas que se os hagan, a las informaciones que se os den. ¿De acuerdo? Como el campus tampoco es enorme, no creo que nos perdamos. Bueno, por mi parte nada más, porque no quiero quitarle más tiempo, eran unas cuestiones de tipo práctica y daros la bienvenida, pero espero que haya reflexión y debate, porque el objetivo es precisamente esto, no es simplemente asistir a unas jornadas que nos dan 0,5 créditos, sino que haya reflexión y debate sobre cosas que nos afectan, que nos construyen como individuos, como seres humanos y como docentes, desde luego, cara al futuro. Así que yo me voy a levantar de aquí y voy a dejar a Angélica Velasco, que es la secretaria de la Cátedra de Estudios de Género, para que presente a la conferenciante de hoy, a Amelia Tigganus, y nada más. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, pero sobre todo gracias a Amelia, que es un placer tenerla aquí hoy, sobre todo sabiendo la agenda que tiene, que hoy sale ya corriendo de aquí para irse a Madrid a dar otra charla. Es un placer tenerla, aparte de porque es amiga, porque creo que su discurso es muy importante en este momento, y me consta que os va a servir. Voy a presentarla un poquito, porque, como decía Teresa, tenemos que darle la palabra a ella, que es quien tiene que hablar. Amelia es una activista feminista y vegana, vamos, que tiene lo mejor de una persona crítica. Nacida el 11 de marzo de 1984 en Galati, Rumanía, vive en Euskadi, desde que pudo reconstruir su vida y renacer, después de haber sido explotada sexualmente en el Estado español durante cinco años. Desarrolla su trabajo en feminicidio.net, plataforma que os invito a conocer, un proyecto social del que forma parte desde 2015 y donde actualmente es coordinadora de la plataforma de formación online y del proyecto de prevención, formación y sensibilización sobre prostitución, trata, violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Ha publicado varios artículos, os recomiendo encarecidamente la revuelta de las putas, y es formadora en varios cursos y talleres de sensibilización y prevención de la trata y la prostitución. En los últimos dos años ha impartido más de un centenar de conferencias, yo creo que ya irán por el millar a estas alturas, charlas y talleres por todo el territorio español y también en Argentina. Nos dice, y cito literalmente, no podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad, del buen trato, mientras exista una sola mujer en el mundo explotada sexualmente. Os dejo con ella. Muchas gracias, Amelia, por haber venido hoy hasta aquí y disfrutad de lo que nos tiene que decir, que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias por… me voy a levantar porque estoy más cómoda, si no me siento… me impresiona esto, parezco importantito aquí detrás de esto. Os agradezco muchísimo la invitación y sobre todo, sobre todas las cosas, os agradezco la presencia porque esto no sería posible sin que vosotras… chicos, por favor, sentiros incluidos, ¿vale?, en mi femenino, es neutro, ¿vale?, estáis incluidos. Bien, no sé si la mayoría me conocéis, yo creo que, no sé, lo dais por hecho, pero hay mucha gente que no me conoce. Entonces, después de esta presentación, que te quiero agradecer muchísimo, Angélica, hay un amor ahí, love is in the air, no sé. Bien, voy a intentar que esta conferencia, a pesar de ser algo dura, que sea llevadera, más que nada porque no quiero que nos vayamos de aquí con la sensación de pesadez y una sensación de rota, porque si estoy aquí y si hago todo lo que hago, es porque sencillamente creo que podemos cambiar esto. Y podemos construir ese mundo más justo y menos cruel, ¿no?, sobre todo con las mujeres y con los animales, ¿cómo no?, estoy ahí entre estas dos batallas. Para empezar, me gustaría lanzar una pregunta y como yo me considero una mujer valiente, os voy a exigir lo mismo, porque aparte de valiente soy exigente, no solo conmigo misma, sino con el público, y os voy a exigir que os mojéis, ¿vale? Aquí no vamos a juzgar a nadie, somos el producto de una sociedad que nos construye y que deja su huella. Y lo mejor que podemos hacer es hacer autocrítica y profundizar y pensar, ¿no?, sobre nuestros propios pensamientos. Entonces, si ahora mismo os pregunto, ¿cuántas de vosotras piensan que la prostitución es violencia?, ¿cuántas levantarías la mano? Bueno, joder, pues ya está, nos vamos a tomar unas cervezas, ¿vale? Bien, en el caso en el cual podemos pensar que la prostitución es un trabajo, porque también hay gente que piensa que la prostitución es un trabajo, vamos a dar la oportunidad y, por favor, lo vamos a tratar bien o la vamos a tratar bien, ¿vale?, no vamos a machacar a esa persona porque está en todo su derecho de pensar lo contrario. ¿Quién piensa que la prostitución es un trabajo? ¿Alguien más? Depende, bueno, sí, de todo depende, también, sí. ¿Y hay alguien que no lo tiene claro? O sea, no sabe si sí, si no, si, bueno, está ahí en un... ¿Hay alguien que está dudando, que no lo tiene claro? Si es violencia, si es trabajo, si es, qué es lo que es, ¿vale? Bueno, también hay dudas. Bien, está bien, yo creo que lo que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es tener dudas, porque esto hará que mejoremos nuestro pensamiento, aunque tengamos razón, pero a la vez al poner la duda de por medio, pues hará que mejoremos no solo nuestros argumentos, sino la manera de encaminar la lucha, ¿no? Yo me declaro abiertamente feminista por una simple y llana razón, porque el feminismo me salvó la vida, me dio respuestas a todo aquello que para mí no tenía sentido alguno, incluso podría decir que dio sentido a mi vida, ¿no? Encontré el sentido a la vida. Bien, cuando hablamos de prostitución, la gente normalmente, la sociedad en general, piensa que hablamos de prostitutas. Es como que prostitución es sinónimo de prostituta, ¿vale? Y no lo es. La prostitución, podríamos hablar desde un enfoque, no sé si estáis acostumbradas a términos feministas, puede ser una institución patriarcal, porque lo es, junto con el matrimonio, se crearon a la par para controlar nuestra capacidad sexual, reproductiva, e incluso quitarnos cualquier libertad. Entonces, cuando hablamos de prostitución y ponemos al lado la palabra transgresión, es ridículo, no hay nada transgresor en la prostitución, no hay nada liberador, porque este fue el lugar que nos dejaron a las mujeres para sobrevivir como única alternativa al matrimonio. O sea, la única manera de ganar dinero fue esa. Bien, pero en este caso, y hoy en día, cuando hablamos de prostitución, algo ha cambiado, lo que en los años 80 podía ser, lo que Rosa Cobo llama una prostitución artesanal, la de andar por casa, pues hay putas y santas, buenas y malas y tal, hoy se ha convertido en una gran industria, gracias, entre comillas, al neoliberalismo, ¿vale? Estamos hablando de un sistema, un sistema prostitucional, un sistema que nos prostituye a las mujeres, porque algunas mujeres son prostituidas por este sistema, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todas somos prostituibles. Dentro de ese sistema somos prostituibles, ¿vale? Este sistema lo conforma el Estado, en primer lugar, por ejemplo, en el Estado español, los 10 millones de euros al día que mueve la prostitución y la trata están incluidos en el cálculo del Producto Interior Bruto, lo calculan como riqueza, ¿vale? Esto es, nos dicen que todo va bien, vamos viendo brotes verdes, pero no nos dicen en base a qué, ¿no? En base a la explotación sexual de mujeres provenientes mayoritariamente de países empobrecidos, países del sur. En el Estado español la prostitución es alegal, ¿vale? Ni es legal ni es ilegal. Bien, esta situación ha favorecido a los proxenetas, que a partir del año 95, cuando se despenalizó la tercera alocativa, la tercera alocativa es alquilar habitaciones para que se ejerza la prostitución, ¿vale? Esto se despenalizó y nuestras carreteras se plagaron de prostíbulos. Estos hombres adquirieron el nombre de empresarios de locales de alterne. Bien, para empezar a hablar claro, ni son empresarios ni son locales de alterne, son proxenetas y son prostíbulos, ¿vale? Todo el mundo sabe que esos son prostíbulos, a pesar de que legalmente se llaman hoteles. No sé cuántas chicas habéis intentado ir a tomar una copa a esos locales de alterne. ¿Habéis intentado alguna vez ir a tomar una copa ahí? Claro, lo más seguro es que os encontréis con esto, de que no os vayan a dejar entrar. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día haya sitios donde no se nos deje entrar? ¿Por qué? Porque igual vayamos a ver algo que nos moleste mucho y la vayamos a liar. No voy a preguntar los chicos que han intentado ir a tomar una copa, porque sé que la mayoría lo habéis hecho, lo doy por hecho. Lo doy por hecho por una simple razón, porque hoy en día ir a tomar una copa es diversión. Ir a tomar una copa a un prostíbulo tiene el mismo valor y el mismo peso ético que ir a jugar al fútbol, ¿vale? O sea, ninguno. No se siente ninguna responsabilidad. Y hay muchos hombres muy jóvenes que se van de putas, pero hay otros que dicen, yo no voy de putas, yo solo voy a tomar una copa. La mayoría les escucharé decir eso, ¿vale? O se van de juerga, van a tomar una copa. Y yo me pregunto, ¿qué coño vas a hacer tú? ¿Por qué vas a tomar una copa que vale tres veces más a un sitio donde las mujeres tienen que estar en fila, medio desnudas, haciendo el papel de la puta feliz para que tú disfrutes y para que tú puedas hacer en ese lugar lo que ya no puedes hacer en otros bares, ¿vale? Meter mano y que estén las mujeres a tu disposición y todo ello. Bien, pues ese es el problema cuando hablamos del sistema prostitucional. Cuando hablamos del Estado, un Estado que pretende ser igualitario, que apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, pero a la vez pone a disposición de los hombres lugares físicos donde se puedan resguardar y donde puedan hacer lo mismo de toda la vida. Mientras nosotras en la calle gritamos bien fuerte, la calle y la fiesta también son nuestras, ninguna agresión sin respuesta, hermana yo te creo, esta es tu manada, se nos olvida algo, se nos olvidan las mujeres prostituidas, ¿vale? Porque parece ser que si pagan, no pasa nada. El dinero blanquea la violencia sexual. Nos hace olvidar de que algunas mujeres están en esa situación porque hay voces que dicen que han elegido libremente. ¿Por qué elegirían libremente unas mujeres estar 12 horas metidas en un lugar y ser penetradas por todos los agujeros, por hombres desconocidos? ¿Por qué elegirían eso? ¿Porque son muy transgresoras? ¿Les encanta el sexo? ¿Y a nosotras no? ¿O qué pasa? O sea, estas son preguntas que nos tenemos que hacer. A mí me acusan también, no os preocupéis si os llaman mojigatas, ¿vale? Porque me llaman hasta a mí. Y puritana también. Y putofoba. Entonces, yo pensaba que había hecho ya el kilometraje, ¿vale? Parece ser que no, me tengo que esforzar mucho más. Pero este no es el problema. Son insultos simplemente para desacreditar a alguien que ve que hay algo que no cuadra. Porque podemos hablar de chifras. Ni siquiera tenemos chifras. Algunas hablan de que hay 14.000 mujeres prostituidas en el Estado español. Otras chifras hablan de 45.000. Otras de 100.000. Pero hay algo que no se puede cuantificar, ¿vale? Que es el dolor. El dolor humano. Y eso no se puede cuantificar. Y hay solo una cosa que nos va a salvar en esta vida. Y es la empatía. Porque si perdemos la empatía, si no podemos ponernos en la piel de esas mujeres, no vamos a conseguir nada. Porque nosotras, mientras avanzamos, otras están cumpliendo el papel de ser objetos de uso y abuso. Y ahora es cuando me llaman puritana y mojigata, ¿vale? Bueno, luego están los proxenetas y los tratantes. En el imaginario colectivo, los proxenetas y los tratantes siempre son rumanos, rusos, nigerianos. Viene la noticia en el diario, suele ser desarticulada una banda, no sé qué, los cabecillas, han rescatado los policías, no sé cuántas mujeres, que habría que ver que se entiende por rescatar. ¿Qué pasa después de eso? ¿Por qué no se le da un seguimiento a estos casos, no? Pues, ¿sabéis lo que pasa con esas mujeres? Que acaban dentro de la prostitución, las víctimas de trata. Esto, sí, eligiéndolo, libremente. ¿Entre qué? ¿Entre qué opciones? Pues no sabemos muy bien, ¿vale? Pero es así como la mayoría de las víctimas de trata acabamos en la prostitución y encima hay quien pretende darnos un carne de puta para solucionar el problema, ¿vale? Y quedarse con la conciencia tranquila. Luego están los puteros, que más adelante hablaré, no mejor, sino más, mejor no puedo hablar de ellos. Voy a hablar más de ellos, ¿vale? Bueno, si yo digo trata, ¿cuál es la primera palabra que os viene a la cabeza? La primera, la primera, así, sin filtro. ¿Explotación? ¿Explotación? ¿Abuso? ¿Secuestro? ¿Mujeres? ¿Esclavitud? ¿Niñas? ¿Explotación sexual? ¿Por aquí ya he dicho? ¿Violencia? Bueno, en esta sociedad todo el mundo está de acuerdo en que la trata está mal. No hay nadie que se atreva a decir que la trata no está mal. Bien, todo esto responde a unos intereses, unos intereses proxenetas, porque hay un lobby proxeneta, porque donde hay mucho dinero y mucho poder hay un lobby. Hay un lobby de la industria farmacéutica, un lobby de la industria armamentística, pues estos millones y millones de euros que mueve la prostitución en el mundo no pueden obtener su lobby, ¿vale? Entonces, los intereses del lobby proxeneta son claros. Diferenciar entre una prostitución buena y una prostitución mala. La prostitución mala se entiende que es la trata, que está mal, pero pretenden hacernos ver que hay una prostitución buena, que es la voluntaria. ¿Vale? Y con esto, lo que han conseguido y a través de los medios de comunicación ha sido crearnos en el imaginario la imagen de la víctima perfecta, ¿vale? Porque en esta sociedad, si no eres la víctima perfecta, nadie te cree. Lo podéis comprobar, si no lo habéis comprobado ya, seguramente en esta vida os va a pasar por ser mujeres, nada más y nada menos. Bien, pues yo fui víctima de trata. A los 17 años y medio me vendieron a un proxeneta español por 300 euros, acumulando una deuda de 3.000 euros. Me trajeron a España, me explotaron de prostíbulo en prostíbulo durante cinco años. Salí en el silencio más absoluto, sin el menor reconocimiento ni de paración. Hice lo que pude para reponerme. Hace 11 años que salí físicamente del sistema prostitucional. Digo físicamente porque en realidad nunca se sale. Siempre es un proceso continuo de salir, ¿vale? Cuando me preguntaste, ¿hace cuánto que saliste? Físicamente hace 11 años. Pero todavía estoy en ello, porque algo de nosotras siempre se queda ahí. Porque las marcas que deja ser abusada, violentada y utilizada como un objeto una y otra vez, no puede no dejar marcar, ¿vale? Bien, pues salí hace 11 años físicamente, pero es que resulta que solo hace cuatro años me di cuenta de que había sido víctima de trata. Increíble. Durante todo este tiempo yo no me identificaba como víctima de trata. Incluso a mí me daban pena las víctimas de trata, fijaros. Porque yo decía, ¿cómo yo víctima? Pero yo sí, yo soy súper apañada, sí, soy muy lista y tal. Y es cierto, sí, no hay nadie más apañada y más valiente que una mujer que es víctima de violencia machista. Porque para sobrevivir a eso y encima encontrar la estrategia para sobreponerse y salir adelante, sin duda alguna, es solo de valientes, ¿vale? Bien, pues descubrí que había sido víctima de trata cuando descubrí el protocolo de Palermo. Descubrí el feminismo, descubrí la existencia del patriarcado, descubrí la respuesta a la mayoría de mis preguntas y también empecé a formarme en cuestiones jurídicas, en todo tipo de jornadas, me presentaba a todas. Y descubrí el protocolo de Palermo que es el único protocolo a nivel mundial que nos describe lo que es la trata, ¿vale? Antes de empezar a deciros esto, me gustaría que nadie, después de una charla mía, hable de trata de blancas, ¿vale? Trata de blancas es un término obsoleto y racista, un término que se utilizaba a principios de 1900 cuando las mujeres negras se comerciaba con ellas y a nadie le importaba el destino de las mujeres negras porque no eran reconocidas como seres humanos y solo importaban las mujeres que en tiempos de guerra eran raptadas, traficadas y explotadas sexualmente y de ahí el nombre trata de blancas. Hoy en día, no fue hace tanto, pero fijaros que nos parece que fue hace siglos, hoy en día las mujeres negras también importan y la trata no tiene colores. De hecho, la mayoría son mujeres de la África negra, de Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa del Este, o sea, ahí hablamos de trata con fines de explotación sexual, trata de mujeres y niñas o trata a secas, pero trata de blancas no, por favor, que incluso algunos medios lo siguen utilizando. Bien, pues el protocolo de Palermo dice que por trata de personas, quiero que prestéis atención a esto, ¿vale? Porque esto es clave, esto es clave para entender cómo nos manipulan y nos tergiversan, sí, tergiversan la realidad y consiguen, de alguna manera, hacernos olvidar de las víctimas de trata y haciéndolas pasar por trabajadoras sexuales, por eso os pido atención. Por trata de personas, se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una persona, vemos que son unas acciones, ¿no? No tienen por qué ser todas, porque vemos captación, transporte, traslado o acogida o recepción, pueden ser una, dos, tres, todas, pero no se tiene por qué dar todas, ¿vale? Recurriendo a unos medios, esos medios pueden ser la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, que poco hablamos del abuso de una situación de vulnerabilidad, cuando las mujeres vivimos en una constante vulneración de derechos y sobre todo las mujeres de países del sur. O la concesión o recepción de pagos, beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Yo vi la palabra consentimiento aquí y a mí se me encendieron todas las bombillas. ¿Alguna vez habéis oído hablando de trata la palabra consentimiento? ¿Dando el consentimiento? ¿Pensáis que las víctimas de trata dan su consentimiento? Bueno, ahora lo miramos. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía, hay trata en la pornografía también, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, también los matrimonios forzados, la servidumbre o la extracción de órganos. Bien, pues yo di mi consentimiento, yo dije sí, quiero esto. Y es por eso por lo que yo no me identifiqué como víctima de trata, porque a una víctima de trata siempre se la identifica como una persona que en todo momento es consciente de que está siendo raptada, secuestrada, obligada y que todo es en contra de su voluntad y de su consentimiento y todo eso, sin tener más herramientas de analizar en qué situación se da ese consentimiento y a través de qué métodos. Bueno, y para explicar todo esto nos viene la letra B del mismo artículo, y nos dice que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, o sea, con tener la intención ya es trata, descrita en el apartado A del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Pues claro, porque es un consentimiento viciado. Pero las víctimas dan su consentimiento. Esto es, poner el peso en el consentimiento es una trampa mortal, porque es así como luego, hasta hace bien poco, decían que las mujeres se quedaban en el marco de la pareja siendo maltratadas, siendo ninguneadas y siendo humilladas porque daban su consentimiento y querían, porque no se iban. Y cuando nos meten a un portal entre cinco, ¿por qué no gritamos y peleamos? Es que hemos consentido, es que nos hemos callado. Dejarlo, o sea, esta realidad, dejarla en el consentimiento y la libre elección individual es una trampa, porque el día en el que nos pase algo no nos van a creer. Van a decir que es responsabilidad nuestra porque no hemos dicho lo suficientemente fuerte no, sin tener en cuenta las características del momento también. Porque si yo estoy en una situación vulnerable, si me estoy peleando con la pobreza, con la exclusión social de mi propia comunidad y viene alguien y me dice, mira, te voy a llevar a España y en dos años vas a tener la vida solucionada. Se está aprovechando de mi situación de vulnerabilidad y me está engañando, porque además no es que no sepa que vengo a la prostitución, sino que me está engañando porque me está diciendo que en dos años voy a tener la vida solucionada y eso no es verdad y eso también es un engaño. Yo voy a decir que sí a eso y como yo, muchísimas mujeres, porque UNICEF alerta de que la trata está aumentando a nivel nacional, porque no hace falta que haya un cruce de fronteras, ¿vale? Muchas chicas muy jóvenes están siendo captadas a través de anuncios en internet para ser explotadas sexualmente. Les ofrecen 6.000 euros al mes, todo, no sé qué, trabajo, discreción y todo maravilloso y acaban en pisos y acaban en agencias siendo explotadas sexualmente y salen de ahí y nadie las cree porque ellas mismas se piensan que son trabajadoras sexuales que han elegido libremente un día, que no tienen las herramientas de analizar todo lo que representa este sistema prostitucional. Bien, para hacer más, para daros más pistas también sobre los intereses proxenetas, esto es una guía para periodistas elaborada por Retrasex. Retrasex es la red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe y aquí también tienen su sede, está en Barcelona, no sé si os suena a Prosex, quedaros con estos nombres porque son muy interesantes, ¿vale? para seguirles la pista. Tenemos a Prosex, tenemos a Tairas en Madrid, tenemos el colectivo de prostitutas de Sevilla, últimamente pues es nuevo este, ¿vale? Pero bueno, son las mismas de siempre pero con tal. Dijen ser prostitutas, una me ejerció hace 20 años, otra tiene, le han descubierto empresas fantasma que, bueno, ganan al año millones de euros, no se sabe muy bien de qué, ¿vale? Es una empresa de fontanería, pues yo no sé cuándo se dedican a la prostitución entre todas estas cosas, ¿vale? Y ganan dinero, pero vamos, ¿qué es la mafia? Bueno, pues esta gente hace guías para periodistas y sabemos que los medios de comunicación son los que influyen y los que nos, bueno, juegan con nuestras mentes, ¿vale? Y nos describe esta guía lo que es la trata de personas, ¿vale? Nos dice, trata de personas es la captación, abre comillas y cita el protocolo de Palermo, ¿vale? Cita la fuente oficial de todo esto. Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, cierra comillas, porque si no le prestas mucha atención, pues te saltas todo eso y justo cuando tocaba el para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, pues nos ponen para obligar a una persona a prestar servicios sin su consentimiento. Claro, esto lo cambia todo, nada que ver con lo de antes. Y para hacer más hincapié, nos dice, el elemento distintivo de la trata es la retención en contra de la voluntad o el secuestro de documentación, el sometimiento por maltrato o amenaza de atentar contra la vida, el encierro y la obligatoriedad de realizar actividades en contra de la voluntad expresa de la persona víctima. Joder, pues nos están dejando toda la responsabilidad sobre nuestras espaldas, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo de antes y esto es lo que nos llega. Nos llega la idea de que la trata es un fin y la trata no es más que un medio a través del cual se llega a la prostitución, a la explotación sexual. Y os voy a decir una cosa, la mayoría de las víctimas de trata, mientras estamos en ese proceso de trata, mientras estamos siendo captadas, trasladadas, acogidas, transportadas a través de esos medios que son los engaños y todas las mentiras que nos cuentan con un único fin que es explotarnos sexualmente. Vivimos ese tránsito lo vivimos como un momento muy feliz y lleno de esperanza porque nos imaginamos que nuestra vida va a ser mejor. O sea, lo traumático de todo esto no es la trata, la trata es, como he dicho antes, un medio. Lo que nos daña a las mujeres es la prostitución, es ser penetradas por la boca, la vagina y el ano constantemente por desconocidos. Porque hay quien incluso dice que es un trabajo y que, bueno, que no hace falta el deseo en esta ecuación porque, bueno, ¿quién trabaja con deseo? Pero es que resulta que no es lo mismo fregar escaleras, porque siempre ponen el ejemplo las escaleras, pero resulta que no hay tantas escaleras en el mundo para que nosotras freguemos escaleras y no sé por qué la opción a ser prostituida tiene que ser fregar escaleras, ¿no? porque no podemos tener otras oportunidades o otra cosa, pero incluso si es así, digamos que es así, vale, las escaleras. Resulta que no es lo mismo fregar escaleras sin deseo que chupar los genitales de otra persona sin deseo. Y si alguien tiene una mínima duda, pues que lo ponga en práctica y nos lo cuente también. Porque resulta que la sexualidad nos atraviesa y puede desestabilizar nuestro propio yo, porque no es lo mismo que un jefe nos obligue a estar dos horas más como camarera, yo trabajé de camarera y atender a unos borrachos ahí y sacarles unas copas o lo que sea que te penetren, que te humillen, que abusen de ti. Es que no es lo mismo y si alguien pretende defender la prostitución como un trabajo, por favor, que sea la primera o el primero que se ponga en esa situación y luego nos cuente. Bien, ¿por qué esto es así? Porque resulta que no es lo mismo servir un producto, fabricar un producto, que ser el producto, porque en la prostitución las mujeres somos el producto de consumo, ¿vale? bien, esta gente cuyos intereses proxenetas son muy grandes porque en este momento en el que el trabajo genuino se acaba, ¿vale? Y quién acaba, en la calle acabamos nosotras, las mujeres, las primeras que nos quedamos sin trabajo. Entonces, los intereses están claros, aparte de que España se ha convertido ya en un país destino de turismo sexual porque aquí, mira, playa, sol, como dirían los guiris paela y sangría y mujeres también por dos hier. Y encima, si este dinero pues beneficia a las arcas del Estado, pues mira que bien, mejor que mejor. Y esta gente también nos da una explicación clara. Nos lo ponen en bandeja, pero si no tenemos herramientas para analizar todo esto, nos van a pillar los dedos. ¿Y quién no vamos a pagar muy caro? Nosotras, las mujeres. Porque el día de mañana cuando acabéis esta carrera, chicas, igual los dicen, mira que hay tres plazas en el prostíbulo de al lado y vais a decir, no, pero yo, porque no, no seas puritana, si es un trabajo que más te da, si eso empodera, chica. Y vuestros compañeros vendrán y os darán un billetito para que le chupéis la polla y que se corran en vuestra cara y todo eso y no va a pasar nada porque todo es transgresor y todo empodera. ¿Os imagináis esa situación? Pues eso es lo que nos espera y por eso es tan importante que tomemos conciencia. porque la prostitución porque la prostitución no afecta solo a las mujeres prostituidas, afecta a toda la sociedad y sobre todo a nosotras y cómo nos ven ellos y cómo van a aprender ellos a relacionarse con nosotras y a disfrutar de otra sexualidad no hegemónica, no depredadora, no violenta, si tienen la pornografía hegemónica y tienen el espacio prostitucional para seguir siendo los hombres de siempre. Por supuesto eso nos afecta a todas. Bueno, esta gente la misma retra sex nos está explicando en un esquema cómo diferenciar la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación laboral y el trabajo sexual autónomo. Esto también es muy interesante. Para que veáis la perversidad que hay en torno a este tema, ¿vale? A ver, la primera pregunta es ¿es menor de edad? Sí, es trata, esclavización. Esto no tiene nada que ver con la definición que hemos dado antes. Están cambiando absolutamente todo porque la trata es a través de unas acciones y unos medios con unos fines y todo esto, no, pues esta gente dice así, ¿es menor de edad? Sí, es trata, esclavización. ¿Es menor de edad? No. Bueno, seguimos analizando. ¿Está contra su voluntad? Sí, sí, está contra su voluntad. Pues es trata, esclavización. Otra vez vemos que no tiene nada que ver con la trata. La trata es otra cosa, ¿vale? Se tienen que dar varios factores. Bueno, ¿está contra su voluntad? No, ha dicho que sí. Y aquí se complica el tema, ¿vale? Y hay más análisis. ¿Su espacio de trabajo es insalubre? Yo aquí siempre pregunto lo mismo. ¿Chupar pollas es insalubre? Puede serlo, porque te puedes enfermar. Porque yo no sé si alguna vez os habéis imaginado a una mujer prostituida que cumpla con las normativas de seguridad, de manejar fluidos peligrosos. O sea, eso lo habéis pensado alguna vez, porque si eso es un trabajo pues hay que ponerse todo, mascarilla, guantes, o sea, eso es lo menos antimorbo que puede haber. Pero se tendría que cumplir eso. ¿O qué pasa? Las prostitutas no, no tendría que cumplir con eso, ¿no? Bien, es insalubre estar durante doce horas sobre unos tacones medio desnuda actuando como si fueras una idiota, porque así lo piden los puteros, porque si hablas normal o te comportas de manera natural, pues no se les pone dura, porque la masculinidad es tan frágil, tan frágil, que es que no aguantan hablar con una mujer de tú a tú, tenemos que hacer un papelón, ¿vale? ¿Es insalubre eso? ¿Es dañino para la salud de las mujeres? No comer cuando quieres, no dormir cuando quieres, ser en función a lo que otros quieren de ti, dormir en la misma cama y en el mismo espacio asfixiante donde durante horas y horas y horas la penetración se ha vuelto un acto de tortura. ¿Todo eso es insalubre? Sí, sí lo es. Bueno, siguen con el profundo análisis. ¿Le retienen un alto porcentaje de sus ingresos? ¿Cuánto es un alto porcentaje de sus ingresos? Porque quiero que sepáis que según nuestro código penal los proxenetas se pueden llevar el 50% de las ganancias porque es legal. ¿Vale? Esta ley beneficia completamente a los proxenetas. Entonces, si alguien se piensa que los proxenetas son los hombres más igualitarios del mundo mundial y van a decir mira, aquí tienes tu 50% y aquí tengo mi 50%. ¿Cuándo se ha visto eso? Bueno, pues legalmente esto es así y para quitarnos el máximo dinero y para dejarnos en mínimos pues hay todo un sistema a través del cual nos sacan el dinero. Uno es un sistema de multas a través del cual no solo nos quitan el dinero sino que también nos condicionan y nos controlan porque si no estamos a las 5 de la tarde en fila todas preparaditas para que se abra la puerta y entren los puteros y encuentren a sus putas felices que es lo que buscan multa. Si masticamos chicle multa. Si tardamos en la habitación con un putero multa. Si le contestamos mal en la vara del vara a un putero multa porque si alguien se piensa que eso es libremente y yo voy ahí y veo a un tío y le digo no, contigo no quiero porque te huele la boca a mierda y además eres un puto gorda asqueroso digamos ¿vale? Yo le digo eso porque sí porque soy muy brava y muy tal y no me apetece que me toque ni nada pues va a venir el proxeleta y me va a decir mira guapa este es mi negocio y tú no lo vas a mandar a la mierda entonces te comportas y tienes multa ¿vale? Y un día dos pagas la multa pero al tercero pues te aguantas y dejas de hacer eso y libremente decides aguantar a todo Cristo ¿por qué? Porque además tienes que pagar una habitación que vale bueno su peso en oro porque además de pagar una habitación de hotel como si fuera un hotel de lujo una habitación individual por habitaciones donde dormimos aginadas al fin y al cabo pues también es un dinero que tenemos que sacar todos los días y si no acumulamos deuda aunque hayamos acabado de pagar la deuda esto es una continua deuda ¿vale? Y entonces a las nuevas que llegaban que eran pues jovencitas y inocentes mucho más inocentes que las que llevaban ya tiempo se pensaban que podían elegir y descartaban uno dos tres y eran las dos de la mañana y todavía no habían ido con ninguno y es que libremente al final de la noche tienes que elegir al mínimo tres para estar en cero para empezar a ganar dinero ¿vale? Pero eso sí eliges libremente ¿eh? Pero tres para empezar a ganar dinero y si te quieres parar ahí pues allá tú pero vaya así están las cosas y el poquito dinero que nos queda después de todo esto pues lo gastamos en cocaína y en alcohol una cocaína a la que se nos engancha ¿vale? para ganar más dinero y para que el putero se sienta más a gusto y tal pero al final acabamos tomándola para resistir y para aguantar toda esa situación y el alcohol lo mismo bien y luego si nos queda un poquito más pues les mandamos a nuestras familias que esperan como pensando que estamos recogiendo aquí dinero de los árboles y también nos presionan mucho y como nuestro papel es el de cuidar y de dar nuestra vida por todo Cristo antes de pensar en nosotras pues lo hacemos y tan encantadas ¿sabes? Bien y luego la siguiente pregunta es ¿la obligan a trabajar demasiadas horas? ¿Cuántas son demasiadas horas para una prostituta? ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos? ¿En los centímetros de polla que la han penetrado? ¿En la brutalidad con la que se ha llevado a cabo el acto? ¿Cómo calculamos demasiadas horas? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo sé lo que a mí me supone estar ocho horas detrás de una barra o detrás de un ordenador o de... Pero eso ¿cómo lo calculamos? Bueno lo llevamos a casa y pensamos en ello ¿vale? Bien pues digamos que todo esto es así el espacio de trabajo es insalubre y permitidme pensar que esta gente no lo ha pensado como yo sino que realmente es un espacio pues una cuadra más o menos ¿no? El espacio de trabajo es insalubre le detienen un alto porcentaje de sus ingresos y la obligan a trabajar demasiadas horas si todo esto es verdad pues a esto le llamamos explotación laboral ¿vale? Esto es explotación laboral por una razón porque estamos hablando de trabajo sexual entonces si es un trabajo pues la explotación es laboral y esta peña chunga que va de progre y que nos vende la libertad sexual a través de la prostitución vamos la panachea también dicen hoy en día que no son ni reglamentaristas ni legalistas quieren la despenalización de la prostitución bien es que encima hablan claro y es cierto quieren la despenalización de la prostitución pero lo que no tenemos en cuenta cuando analizamos eso es que lo único que está penalizado en el Estado español es el proxenetismo y la explotación sexual habría que hacer una reforma del código penal para perseguir todas las formas de proxenetismo porque el proxenetismo no coercivo está permitido ¿vale? si una víctima dice que sí bueno es que no tengo otra si no no puedo sobrevivir explotame como hay mucha gente obrera que le pasa lo mismo pues entonces no hay delicto se le exime al proxeneta de cualquier responsabilidad bueno pues aparte de esto como decía nos hablan claro porque de este esquema aquí las víctimas de trata han pasado a ser trabajadoras sexuales ¿vale? el proxenetismo ha desaparecido porque aquí son empresarios que emplean a trabajadoras y ha desaparecido también la explotación sexual y es así como esta gente lucha contra la trata y contra la explotación sexual y contra el proxenetismo llamándolo de otra manera y tapándolo y bueno haciéndose una película y vendiéndonos la moto además ¿vale? bueno todo esto no es así su trabajo su espacio de trabajo es maravilloso es un palacio ¿vale? no le retienen ni un euro y queda cada dos semanas con con Richard Gere que suele subir por las escaleras de incendios con su ramo de rosas inmenso y y y todo es maravilloso ¿vale? aquí me preguntan ¿qué tienes tú en contra de esto? ¿qué más te da? digo hombre en contra en contra no tengo nada si es que a mí me me suda el chocho lo que hace cada una en su casa es que no me importa además lo que sí me importa mucho es que a esto se le llame trabajo sexual autónomo porque si esto es trabajo sexual autónomo esto es explotación laboral dejan de haber proxenetas para que haya empresarios y lo que es la trata pues es simplemente búsqueda de mano de obra pasa a ser y a esto no estamos dispuestas si alguna de estas mujeres están tan encantadas de cobrar por sexo que lo hagan en su casa nadie les va a tocar la puerta ni les va a tirar la puerta abajo para ver con quién se acuestan cuánto cobran y qué hacen pero que esto no sea por sistema el Estado no puede poner nuestros cuerpos al servicio sexual de los hombres es así declaro y cuando hablamos de las que eligen las que quieren las que no hablemos de los hombres que eligen libremente porque ellos sí eligen libremente penetrar por todos los agujeros mujeres que no les desean y no les importa en absoluto y algunos incluso tienen la cara de decir no pero es que ella está ahí ella quiere no es que justamente no quiere y por eso pagas porque no quiere y estás comprando el consentimiento y te da igual que esa mujer no te encuentra atractivo ni le gustes de nada ni absolutamente te da igual porque tú a lo que vas es a penetrar un cuerpo feminizado porque a través de ese acto alimentas tu masculinidad y tu valía como hombre porque al fin y al cabo consumir prostitución es lo más patriarcal que puede haber y es en el espacio prostitucional donde los hombres se ponen de acuerdo porque en el espacio prostitucional no se puede hacer un perfil del putero porque hay de todo ¿vale? están jueces fiscales policías empresarios sindicalistas estudiantes clase alta clase obrera bueno de todo de todo ahí se ponen de acuerdo dejan en la puerta todas las discrepancias y ahí dentro son todos hermanos porque entienden que ese es el espacio donde mejor donde mejor van a estar resguardados y mientras tanto las feministas ya se pueden poner locas y hacer lo que quieran pero ellos ahí van a estar bien bueno AMAR es la asociación de mujeres meretricias de Argentina hace poco su secretaria general que está investigada por trata bueno ya veis que luchan por los derechos de las trabajadoras sexuales y al final son investigadas por trata también tienen sentencias firmes por trata pues quiero que veáis que esta gente hace firmar a las mujeres prostituidas contratos donde afirman es una declaración jurada donde afirman que bueno dicen soy mayor de edad y elijo voluntariamente ejercer el trabajo sexual de manera autónoma vamos a ver es que no podemos hablar de un trabajo sexual de manera autónoma sin hablar de un trabajo sexual por cuenta ajena porque ningún trabajo se puede ejercer solo por cuenta autónoma si es trabajo pues lo puedes ejercer por cuenta ajena o de manera autónoma y en el pseudo sindicato este otras que dice también defender los derechos de las mujeres prostituidas bueno trabajadoras sexuales como hablan ellas y ellos bueno pues en los estatutos pone en esta en este sindicato se puede como se llama inscribir se puede afiliar se puede afiliar cualquier trabajadora sexual por cuenta ajena claro pero es que si hablamos de prostitución si hablamos de trabajadora y por cuenta ajena entendemos de que estamos hablando de una mujer que está bajo las órdenes de un proxeneta y ese es el gran interés legalizar el proxenetismo la explotación sexual y la trata bueno también vemos como como dije que en este acto se me informa que amar lucha contra el flagelo de la trata de personas y el proxenetismo si lo hemos visto como como lo hace bueno cuando hablamos de modelos teóricos sobre la prostitución de manera muy interesada se confunde la postura abolicionista con la postura prohibicionista bien la postura prohibicionista es un modelo conservador moralista hipócrita y completamente inefectivo que es hacerla invisible ¿vale? castiga por igual a prostitutas y prostituidores aunque son las mujeres las primeras y las casi las únicas que acaban multadas perseguidas por ejemplo en Rumanía el modelo que tenemos es prohibicionista prohíben la prostitución intenta que no se vea pero esto desde luego no es la solución ninguna y es más vulnera los derechos de las mujeres está la postura reglamentarista o regulacionista que habla de trabajadoras sexuales reclaman derechos y dentro de este mismo modelo hay dos posturas que es la postura liberal que habla del trabajo sexual como cualquier actividad económica este es nuestro querido Albert Rivera que lucha por los derechos de las mujeres ¿vale? el derecho a ser prostituida y luego está la postura progresista que habla de libertad sexual y libre consentimiento a la izquierda se le ha ido la olla y de repente habla de libre consentimiento habla de libre elección habla de libertad sexual lo vamos lo opuesto a la libertad sexual es la prostitución entonces hablar en los mismos términos pues es una falacia y luego la postura abolicionista que somos según algunas voces la inquisición las antisexos las feas malfolladas puritanas mojigatas hablamos de mujeres en situación de prostitución más que nada porque queremos visibilizar que son mujeres y lo que tenemos en común es que somos mujeres la prostitución consolida los roles patriarcales y la desigualdad por supuesto porque aunque esto me dé a mi dinero y pueda sobrevivir siempre estaré bajo las órdenes del bolsillo del hombre de turno que me venga a penetrar ¿vale? así que libertad nada no hay libertad cosifica y mercantiliza a las mujeres al servicio del afán del dominio masculino bien pues como feministas el debate que tenemos que tener sobre la prostitución se tiene que dar sobre este marco sobre el marco abolicionista ¿por qué? porque el debate no puede ser si este es un trabajo o no es un trabajo si hay que pagar impuestos no hay que pagar impuestos si ellas quieren o no quieren sino el debate tiene que ser cómo hacemos para que estas mujeres tengan otras oportunidades para que nosotras mismas no acabemos en ese sistema prostitucional ¿cómo exigimos a este gobierno que fomente políticas públicas que vayan que vayan encaminadas a la reparación y a ofrecernos no solo una ayuda económica sino vivienda que nos ofrezca formación la mayoría de nosotras somos analfabetas porque venimos de países donde se nos han vulnerado todos los derechos cuyos esos países no invierten en nuestra igualdad ni en nuestros derechos ni en nuestra en nuestra formación ¿por qué? porque valemos más como productos como ignorantes como seres que pueden ser vendidos comprados alquilados y vulnerados una y otra vez entonces si luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres si apostamos para que las mujeres seamos libres no nos podemos olvidar de esas mujeres también porque mientras nosotras aquí nos liberamos y vamos aprendiendo vamos a la uni tenemos un trabajo de responsabilidad y todo esto hay otras que cumplen la función que nosotras ya no queremos cumplirla y menos mal pero a esto cuando me refiero a que nos tenemos que sentir unidas tiene que ver con esto porque lo que nos une es que somos mujeres y quien dice que legalizando la prostitución se lucha contra el estigma bueno no hay más que ver el caso de Holanda y de Alemania que no ha combatido el estigma ni mucho menos y además las que están ahí ni son holandesas ni son alemanas que curioso pues son rumanas búlgaras y y seguimos siendo nosotras las de otros países empobrecidos las que las que engrosamos la fila de de cuerpos para penetrar y y bueno pues a lo que iba que se me ha ido la idea el el abolicionismo es la solución y no nos dejemos engañar porque las abolicionistas no queremos prohibir nada lo que exigimos es educación sexoafectiva desde edades muy tempranas exigimos que quien está en contacto directo con la prostitución o con las mujeres prostituidas tengan formación feminista en género tengan sensibilidad y tengan pues capacidad humana también exigimos que las mujeres asesinadas en el marco en el sistema prostitucional sean reconocidas como asesinatos machistas porque no lo somos nos matan con saña con crueldad pero no somos reconocidas no somos ni siquiera una chifra en feminicidio.net desde el 2010 hasta hoy hemos registrado 43 casos de mujeres prostituidas brutalmente asesinadas ¿vale? y cuando nos dan la chifra del Estado nos dicen han asesinado a 46 mujeres y en realidad son 80 y tantas nos mienten nos ocultan la verdad y tenemos que estar muy atentas bien ¿quién conoce a un putero? aquí es cuando alguna me hace así muchas ¿sí? pero declarado como tal es la hora de sincerarse ahora bien si me vais a permitir os voy a leer los comentarios de dos de ellos en esta sala es un bueno un público muy muy joven lo cual me alegra mucho porque este es un ejercicio va a ser mucho más fácil ¿vale? mi intención siempre 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 es humanizar la figura de la mujer prostituida porque nos o sea nos hemos disociado totalmente no sentimos no vemos no pensamos pasamos por delante de los prostíbulos y no nos paramos a pensar lo que hay ahí dentro ni por qué ni cómo vemos en la calle mujeres medio desnudas en los pisos en los periódicos anuncios cosificantes de mujeres bueno que están ahí 24 horas disponibles todo eso y lo vemos normal bueno yo quiero que conectemos con eso y como tenéis 20 21 años por ahí algunas tenéis dos veces o tres veces ¿vale? pero está bien eso yo firmo para que así sea bien en el polígono Marconi en Madrid la prostitución está en manos de proxenetas rumanos también en Villaverde ¿vale? es la mafia rumana la que lleva ahí el tema de la prostitución a mí me escriben muchas mujeres prostituidas algunas han salido otras siguen ahí dentro y también estoy en contacto con varias que bueno que están en proceso de de haber denunciado a sus proxenetas y es muy duro la desprotección es total y absoluta y estas niñas porque son cada vez más niñas porque los puteros exigen mujeres cada vez más jóvenes niñas también niños cada vez más y sobre todo y lo más curioso es que piden o mujeres embarazadas también o mujeres con discapacidad intelectual también entonces vemos como esto no tiene nada que ver con el sexo sino con ejercer el poder y el dominio con humillar con controlar y con seguir siendo machos bueno pues voy a leer de aquí porque ya estoy perdiendo vista ya no tengo 20 años bien pues en estos polígonos las mujeres cuando cuando llegan lo primero que se las hace son maltrato psicológico y no físico por una simple razón y es que los puteros quieren una mercancía en buen estado ¿vale? no quieren una mercancía con moretones no quieren una mercancía llorando quieren putas felices ¿vale? entonces como quieren putas felices los proxionetas les suministran esas putas felices y la manera de controlar es a través del maltrato psicológico y lo primero que se lleva entre estos proxenetas aparte de amenazas se las rapa la cabeza a las mujeres aparte de humillaciones y de todo lo que ni os podéis imaginar ¿vale? porque igual no quiero que os quedéis muy impactados porque mi intención no es que acabéis con la sensibilidad muy herida pero sí quiero que que sintáis todo esto porque se dice fácil que alguien te rape la cabeza pero quiero que os imaginéis cómo es eso que alguien te coja te rape la cabeza y te ponga en una esquina medio desnuda y te diga mira maja como no vuelvas con 400 euros a casa me voy a follar a tu madre y a tu hermana pequeña quiero que os pongáis en esa situación porque normalmente lo que vemos es una cosa pero lo que hay detrás es otra y diréis no pero si están todas divinas y tal sí están divinas porque hay pelucas y esa sonrisa que vemos en la boca de las mujeres prostituidas es nuestra nuestra cruz porque tenemos que sonreír y tenemos que parecer felices porque para algo se nos ha llamado mujeres de vida alegre y no es transgresor no es de ahora no es que desde que lo ha dicho a Marna Miller de repente es novedoso esto se ha encargado el patriarcado de ello de que seamos las putas felices bien estos son dos comentarios de dos puteros en un foro de puteros porque hay foros de puteros donde se dan consejos esto es súper interesante y he traído los dos más amables bueno veamos que dicen estos maravillosos hombres que comparten espacio con todas nosotras Mortal Dog fijaros si son fantasmas vale hasta para eso hasta para elegir Nick nos dice Romanita recién llegada no habla español muy servicial entregada se deja dedos se lo traga todo gordita rotonda de gasolinera Galp en frente al restaurante El Cortijo está acompañada amiga rubia mal tenida no hay comas ni nada lo leo como está vale esta rumana es castaña entregada al 100% 20-21 años se deja meter tres dedos en la vagina mientras la chupa sin condón mejor llevar guantes de látex la tiras del pelo y la chupa más rápido y no dice nada se deja lo mejor la corrida dentro de su boca se lo traga todo y además con sonrisa incluida 15 euros chupar y tragar follar y tragar 20 euros Lecon ayer por la tarde me pasé por Villaverde y vi a dos carnijeras nuevas entre paréntesis trabajadoras de la carne en la subida del hipersol punto 21 y estuve con una tal Andrea está bastante buena morena pelo liso largo y rasgos medio asiáticos aunque es rumana supongo que por ser nueva y estar como está no quiso bajar de 25 euros pero a mi juicio es de lo mejor en cuanto a físico que hay últimamente por Villaverde la susodicha llevaba un tanga que había que apartarle el culo para verlo y me hizo un completito bastante aceptable aunque me tocó un poco los cojones con eso de no querer cambiar de postura luego empezó con las típicas gilipolleces de que guapo eres que si quiero ser tu novia etcétera ya sabéis fidelizar al cliente de todas formas espero poco a poco y entre todos los que la vayamos la que la visitéis la vayamos bajando el precio que con 20 ya está bien puteros a follar puteros a negociar ¿cómo os quedáis? ¿cómo se os queda el cuerpo empatizando con estas mujeres? ¿por qué permitimos que esto sea así? ¿por qué nos da igual que haya mujeres cuyas vidas no importan? ¿por qué permitimos que haya hombres que se piensen que no pasa nada por pagar y acceder al cuerpo de las mujeres? ¿por qué estamos dispuestas a asumir que en este neoliberalismo atroz el deseo sexual de los hombres se convierta en un derecho y nuestro deseo sexual desaparezca pero no solo eso sino que encima se nos da un derecho el derecho a ser trabajadora sexual ¿y quién no ha soñado con esto chicas? ¿cuántas de nosotras no hemos soñado desde pequeñas a tener ese derecho? si las feministas hace más de tres siglos han luchado para que podamos votar para que podamos estudiar para que podamos divorciarnos para que podamos abortar ahora nosotras ¿para qué vamos a luchar? ¿para el derecho a ser prostituidas? ¿eso es lo que queremos dejar en herencia en este mundo? ¿eso es en lo que se nos va a ir la vida y por lo que vamos a luchar? pues nosotras tenemos que pensar muy mucho porque yo creo que en el fondo ninguna 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 aunque esté en la prostitución para pagarse la carrera ninguna quiere ser puta ninguna quiere jubilarse como puta ninguna quiere que en su currículum y en su vida laboral aparezca trabajadora sexual no porque no es con lo que soñamos no es lo que nos llena no es lo que nos puede hacer feliz o felices bien pues sabiendo todo esto antes de volver a hablar de prostitución frivolizando porque hay muchísima demasiada gente que frivoliza con todo esto tenemos que pensar que quizás alrededor nuestra o cuando salimos a tomar una caña haya mujeres que viven en silencio que o bien han sido prostituidas o bien están en situación de prostitución y tenemos que tener mucha sensibilidad con ponerle la responsabilidad de su situación sobre sus hombros porque la estamos silenciando porque no la vamos a dejar la puerta abierta para que nos diga chicas yo he llegado a esa situación pero no sé muy bien por qué pero estoy ahí y yo no quiero estar no sé explicarlo porque no tengo herramientas sin que luego nos diga ah pero si lo has elegido tú pero y por qué y tal dejemos de revictimizar a las víctimas y yo me reivindico como víctima por una razón muy importante creo yo y nos tenemos que reivindicar como víctimas ¿por qué? porque si no hay víctimas no hay victimario si no hay víctimas y no hay victimario no hay nada que reparar ni que reconocer y esto sigue siendo un problema individual ¿vale? ¿cuál es el problema y por qué nos cuesta identificarnos como víctimas? porque nos han dicho que si somos víctimas mujeres algo malo hemos hecho es porque nos gusta y porque no hemos dicho que no y todo esto y yo lo comparo mucho con las víctimas de terrorismo por ejemplo en los atentados de las Ramblas cuando salió la noticia en la tele había víctimas que daban la cara y decían lo he pasado muy mal tengo pesadillas fue un infierno daban su testimonio ¿no? y la gente el público que veía eso en todo momento tenía claro una cosa que esa persona era una persona inocente cuyos derechos han sido vulnerados que además había un victimario un responsable que tenía que pagar por ello lo tenemos claro pero cuando una mujer da su testimonio cuando una mujer nos dice que ha sido víctima de una vulneración de sus derechos ahí ya entra en juego nuestros prejuicios y todo lo construido a través de una mentalidad patriarcal ahí ya dejamos de ver a un ser inocente cuyos derechos han sido vulnerados ya algo habrá hecho es que ya ha querido bueno tampoco te veo tan mal como encima te pintas y te pones minifalda y por qué tenemos que ser esa víctima perfecta que se arrastra y que no vale nada que es una inútil chicas no nos reconocemos como víctimas porque nos han hecho pensar que si somos víctimas somos unas inútiles que no podemos con la vida y con todo lo que pero es que es justo al revés lo que nos significa es que después de haber sido víctimas y después de saber que vamos a ser víctimas en este sistema que nos atropella de lleno tenemos la capacidad de seguir sintiendo amor y esperanza tenemos o sea seguimos teniendo la capacidad de imaginar un mundo mejor de hacer una transformación social de no matar a nadie que ya es mucho decir porque a veces entran ganas de coger la katana y salir ahí a grito pelado no a la calle no hagáis eso vale si acaso lo hablamos después después detrás de las cortinas vale bueno pues todo esto es de valientes y nosotras lo somos y una cosa no quita la otra porque ser víctima no te convierte en una inútil sino que te convierte en un ser que tiene que ser reparado y reconocido como tal por todo un sistema y por toda una sociedad bueno ahora dicho todo esto os quiero enseñar también cuál es el precio de una mujer en el estado español vemos que hay un esto es el mercado vale es el mercado somos productos y entonces como los puteros pueden picar un poquito de todo quieren probar está el racismo también no sólo hablamos de patriarcado y de capitalismo estamos hablando de racismo de colonialismo sexual que eso se traslada más allá del sistema prostitucional cuántas compañeras sudamericanas o de centroamérica o rumanas que nada tienen que ver con la prostitución me han dicho tía los tíos me tratan como si fuera algo exótico como que ven en mí algo que va claro todo eso tiene que ver con el imaginario prostitucional vale nosotras las de fuera las rusas las rumanas las cubanas las venezolanas las argentinas pues somos las calientes las que chupamos pollas con alegría y no nos quejamos de nada vale y no es así somos mujeres como todas vosotras lo único es que no se nos ha dado otra oportunidad y luego aquí dentro del del estado español quizás no haya una pobreza económica extrema pero si hay una pobreza las mujeres somos pobres aunque tengamos dinero porque no tenemos referentes porque ¿cuáles son nuestras referentes? ¿a Marla Miller? ¿qué referentes tenemos? así hablando en lo pop vale no de eso te metes y buscas y tal ¿no? ¿qué se nos dice? chica no seas tonta descubre tu capital erótico y ponlo maneja a los hombres gana un dinerito no seas tonta eso es lo que se nos manda y esto sumado a que tenemos que demostrar que somos alguien a través de lo que tenemos porque hay muchas chicas que son unas chicas maravillosas ¿vale? que tienen una cabeza y una capacidad intelectual increíble pero a la vez se les exige ser muy guapas siempre impecables vestir no sé qué tener un teléfono no sé cuántos y claro esa presión al final desencadena en que se meten en la prostitución aunque no pasen hambre pero para ser alguien para ser reconocidas como alguien y esto es muy cruel ¿por qué tenemos que pasar nosotras por la cama de todos para que se nos reconozca como alguien que el día de mañana no va a valer porque somos objetos y en cuanto te pases porque claro el producto y el envase vende mucho y las prostitutas pues ¿qué queréis que os diga? vida útil tres, cinco años no más porque luego se cansan ¿vale? y vienen otras nuevas pues vienen también de venezolanas brasileñas paraguayas argentinas chilenas 20 euros 20 minutos 30 euros 30 minutos 50 euros una hora hoteles y domicilios 50 euros tax incluido 24 horas copa gratis esto es una maravilla para ellos una maravilla para ellos bueno y aquí estoy yo más mona bien yo he desarrollado el concepto de fabricación de la puta porque es que me puse a pensar en qué momento y qué pasó para que yo que nací en una clase en una familia de clase obrera siendo la mayor de dos hermanas siendo una muy buena estudiante que soñaba con ser profesora o médica de repente diga un día a un tío sí yo quiero ser prostituta quiero ir a España ¿qué pasó? en todo este tiempo bueno pues en todo este tiempo descubrí que había pasado por un proceso de fabricación de la identidad de puta y como yo la mayoría de las mujeres prostituidas porque todo el rumbo de mi vida cambió a los 13 años cuando me violaron entre 5 en un portal volviendo del colegio y en ese momento ocurrió fue hace 21 años ocurrió lo que ocurrió hace dos años en Pamplona en San Fermín con el único detalle de que no hubo un movimiento que grite bien fuerte en la calle hermana yo te creo y claro ¿qué pasó? pasó una cosa que fue mucho más dura que el acto en sí de haber sido violada porque ese acto tan brutal al final a través de la disociación tampoco se me quedó en la memoria o está ahí dando vueltas lo peor fue lo que vino después lo peor fue cuando la sociedad me señaló me culpabilizó me responsabilizó me dijo ¿qué hacías ahí? ¿qué tenías puesto? ¿y por qué no has gritado? ¿y por qué no has peleado? ¿te ha gustado? ¿por qué te has parado? y todas estas cosas me excluyeron de mi propia comunidad ni siquiera el vecindario ni siquiera mis profesores porque había bajado las notas en picado me dijeron que bueno que me había vuelto vaga y bueno pues con 14 años abandoné los estudios porque estas violaciones se volvieron sistemáticas porque me esperaban a la salida del colegio para abusar de mí para insistirme para escupirme darme patadas llamarme puta y yo dentro de todo esto encontré una solución para desistir porque o bien podía haberme suicidado porque pensé mucho en ello porque no veía la salida todo eso no era capaz de ver una salida pero encontré la solución resignándome me resigné ¿vale? muchas veces confundimos el consentimiento con la resignación y no es que no es lo mismo nada tiene que ver una cosa con la otra y me resigné por una sencilla razón y es que dolía menos y se acababa antes y también empecé a pensar que era eso lo que yo quería porque si no era muy duro pensar que y ser consciente en todo momento de lo que me estaba ocurriendo y es así como los 17 años y medio se me presentan como salvadores esa misma gente que se dedica a quebrar y a vulnerar mujeres a violar niñas para que se queden absolutamente solas y que en el día en el cual se les vende la salvación siendo prostitutas en España esos hombres se conviertan también en sus protectores porque claro dentro de ese mundo hostil te vienen y te lo venden así y además te dan un poquito de cariño y te parece que has agarrado a Dios de un pie vamos y es así como los maltratadores se convierten en el centro del universo de las mujeres maltratadas y por la misma razón los proxenetas se convierten en el sujeto principal de nuestras vidas son ellos los que nos dicen lo que tenemos que decir son ellos los que nos explican que a la policía no hay que darle muchos datos porque nos van a expulsar y vamos a acabar de vuelta a nuestros países y la mayoría no queremos volver a esa vida porque sufrimos un infierno sufrimos por cuestión de género por ser mujeres sufrimos todo aquello que nos toca pero en unas sociedades mucho más patriarcales que las de aquí bien pues todo esto hizo que yo esta niña que nació con el derecho a ser libre y feliz un día dijo que sí ¿vale? un día dijo que sí y acabó en el sistema prostitucional y acabó en lo que en lo que es el infierno sobre la tierra porque no solo yo sino muchas sobrevivientes del sistema prostitucional hablamos de la prostitución y hablamos de los prostíbulos como una experiencia concentracionaria hablamos de auténticos campos de concentración de sitios donde son o sea las mujeres somos vivimos una experiencia concentracionaria incluso nos podemos referir a los prostíbulos como centros de internamiento de mujeres exclusivamente de mujeres mujeres migradas en nuestra mayoría antes Angélica os ha recomendado mi artículo la revuelta de las putas yo también lo hago no sé si lo habéis leído si no pues está en internet ahí vais a encontrar más detalles sobre esto lo que yo os quiero plantear y para el debate y con toda tranquilidad porque no hemos nacido sabiendo y lo mejor es hablarlo desde la tranquilidad porque lo que veo últimamente es que es imposible hablar sobre la prostitución no se puede hablar de cualquier forma desde luego yo entiendo que no se puede frivolizar con esto pero si debemos hablar y si debemos de llegar a acuerdos en cuanto a por donde empezamos porque la abolición de la prostitución es el camino es un camino largo pero desde luego la abolición y desde no solo las mujeres prostituidas sino nosotras mismas y las que vendrán después es el único camino para sentirnos realmente libres plenas y felices y es que yo soy capaz de imaginarme un mundo sin prostitución claro que sí porque ha habido otras mujeres antes que han sido capaces de imaginar un mundo en el que las mujeres podamos votar en el que las mujeres podamos estudiar en el que las mujeres podamos hacer lo que queramos ser y en esos momentos también seguramente había gente que se oponía a eso y seguramente había gente que decía eso no es posible eso no va a cambiar es que toda la vida lo de toda la vida nos da igual nosotras hemos venido a este mundo y tenemos que dejar un lugar mejor del que hemos encontrado por nosotras y por las que vendrán muchas gracias 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 bueno os agradezco muchísimo los aplausos y por favor tener la tranquilidad de hablar y de plantear todo lo que lo que os viene a la cabeza y aprovechar la el hecho de que estoy aquí y no sé quién va a moderar y cómo pasamos el micro ¿alguien quería hablar? espera un momentito lo paso por aquí y luego atrás no sé bueno lo primero muchas gracias por tu testimonio porque es imposible que no te remueva por dentro las entrañas y demás entonces sí que me surge una duda y la duda es la familia tu familia que ¿dónde queda en todo esto? en todo este proceso ahora mismo es mi duda después de hablar de pues de cómo se llega ¿dónde está la familia? ¿qué idea tiene la familia de todo esto? gracias bueno la familia pero no va a tener una letra ¿qué voz? tengo sin micro también vale vale bueno ahora sí claro es que estaba sin micro la familia juega un papel fundamental y en muchos casos son las propias familias las que venden a sus hijas las sacrifican por el bien de toda la familia esto es o sea vamos y no lo entendemos desde aquí pero porque no nos ponemos en ese lugar porque si una madre contra todo su dolor y todo tiene que salvar a siete sacrificando a una pues claro es que si nos ponemos en esa situación no podemos juzgar desde esa perspectiva ¿no? aparte de eso yo creo que en mi caso no fue así la familia mi familia no me vendió y la mayoría de las veces yo vengo de un ambiente de un ambiente urbano digamos ¿no? esto ocurre quizás más en el ambiente rural donde hay más pobreza económica vemos como en mi caso y en el caso de muchas no tiene que ver tanto con la pobreza económica sino con la situación de vulnerabilidad mi familia hizo lo que mejor pudo ¿vale? quizás la negación es también una herramienta para que puedan soportar porque me imagino que no fue fácil ni para mi madre ni para mi padre darse cuenta de la situación que estaba viviendo entonces yo estuve muchísimos años enfadada con mi padre y con mi madre ¿vale? me sentí muy defraudada y muy dolida y tal pero luego llegó un momento en mi vida en el que empecé a pensar y a ponerme en el lugar de ellos y pensé me produjeron mucha ternura porque eran muy jóvenes cuando me tuvieron hicieron lo que mejor pudieron no supieron hacer más y me voy a emocionar porque mi padre falleció hace dos meses ¿vale? y no pude decirle que lo quería mucho y que lo había perdonado lo hago desde aquí pero es que yo no puedo echarle la culpa a los padres en todo esto los padres hacen lo que pueden y es incluso cruel dejar en manos y sobre las espaldas de madres y padres algo que tiene que ver con un sistema con una complicidad social esto no solo tiene que ver con la familia tiene que ver con el entorno con el estado entendido desde abajo desde abajo esto es desde abajo hacia arriba no al revés entonces pues si es que no te puedo decir más no lo dijeron bien pero es que resulta que no venimos con un manual de bajo brazo cuando llegamos sí, sí, sí es un poco vamos que es verdad que es así que no venimos ninguno con un manual pero sí que tenía yo mi duda de cómo era el planteamiento un poco de la familia desde yo creo que la mayoría de las veces es la negación y el silencio es como no querer verlo es hacer como que no está pasando y seguir así vale, muchas gracias no, no bueno yo también te quería dar las gracias de todo corazón a mí me has dejado súper tocada y bueno yo te quería preguntar entiendo porque estás aquí que que se puede salir pero es que no te preocupes es normal si lo bueno es eso emocionarse porque es que hay esperanza si nos seguimos emocionando pero ¿cuánto tiempo necesita una mujer para poder salir para llevar una vida normal incluso para poder volver a vivir su sexualidad o tener una pareja o simplemente no tener pesadillas por las noches cuánto tiempo le puede suponer a una mujer eso esto tiene pues dije antes que yo tenía muchísimas preguntas las sigo teniendo soy así siempre me hago muchas preguntas no entendía por qué yo era capaz de hacer esto así y veía otras mujeres hermanas mías que se quebraban que no podían decían yo quiero pero es que no puedo y entonces yo les decía pero no hace falta es que a mí esto me hace bien a ti esto te puede hacer mal pero no sabía explicarlo y todo cambió un día cuando vi un vídeo que está en Youtube un terapeuta un psicólogo habla de la resiliencia y pone como ejemplo justo los campos de concentración y las personas que han sido liberadas de los campos de concentración y cómo se han enfrentado a la vida de después entonces él pone tres ejemplos que han sido claves para que yo entienda todo esto también habla de que una parte de estas personas que han sobrevivido y han sido liberadas no supieron cómo salir adelante no pudieron hacer más se suicidaron porque no pudieron recuperar nada ni la esperanza ni encontrar el sentido a la vida que dice Franklin no sé si conocéis sus obras pero yo os las recomiendo como superviviente él de campos de concentración nazis luego habla también de otra categoría digamos que reacciona ante esto y para salir adelante y para resistir optan por el silencio o sea nunca más volver a sacar el tema y nunca hablar de ello y simplemente hacer una vida como que esto no ha pasado ¿vale? y luego también está hay otra reacción que es plantarse y gritar a los cuatro vientos con todo lujo de detalles todo lo que lo que se ha sufrido y pasado pero por la misma razón para poder seguir adelante ¿vale? tiene una importancia una gran importancia esto porque ahí encontramos el testimonio entonces el testimonio tiene mucho valor para documentar lo que realmente ocurre pero no quiere decir que las que no dan el testimonio o las que no pueden dar la cara no sean valiosas y valientes y es ahí donde entramos en escena nosotras como sociedad ¿vale? de ofrecer el entorno amigable en el que pueda empezar a abrir su corazón y sentirse escuchada y no juzgada porque hay muchas mujeres que dicen yo me gustaría contar esto pero me da miedo a que me acribillen a que tal o incluso me ven a mí y ven los ataques que sufro porque no os queréis ni imaginar los ataques que sufro por hacer lo que hago y no me refiero a la sociedad en general que también es bastante cruel pero como recibo bastante más amor que odio pues esto ya se compensa bastante me refiero a esta gente a esta mafia porque yo me enfrento a una mafia y no se puede poner al mismo nivel mi presencia aquí con la presencia de una mujer que dice estar encantada de ser prostituta no es por nada no es por hacer de menos las dos nos enfrentamos al estigma sí pero su relato no estorba no molesta a los poderosos incluso va acorde a los intereses ¿vale? y lo mío no es así yo estoy muy expuesta y necesito de vuestro apoyo y de vuestro reconocimiento para si me hacen algo también pues que el efecto a través de la sociedad no sea el mismo porque si me matan pues me habrán matado pero la respuesta social a eso va a ser mucho mayor entonces a la vez cuanto más expuesta soy estoy más protegida estoy a la vez ¿no? es un juego ¿y cuánto tiempo necesita una mujer? yo necesité todos estos años y seguiré necesitando toda mi vida porque por ejemplo os voy a contar una cosa que me pasó anoche llegué a mi hotel y me suele pasar a menudo y subiendo a la habitación por esos pasillos el olor del ambientador hizo que tuviera un flashback hizo que sintiera el dolor que sentía y esos pasillos yo iba vestida así me vi desnuda con tacones entrando a una habitación con cualquier baboso y sentí esa angustia que sentía entonces entonces hay cosas con las que hay que aprender a vivir otras muchas que hay que hacer terapia también me tomé una cerveza en la barra del bar del hotel antes de irme a la cama y también me sentía así y pensé de qué diferencia entre lo que estoy haciendo ahora de tomarme una cerveza en la barra del bar y quizás pueda aparecer algún chico que me guste y digamos y follamos que no hay ningún problema como veis el tema aquí no es la sexualidad y de aquí me voy a la cama que estar en esa barra del bar teniendo que hacer el papel a todos los babosos que te metan mano y además que tu única forma de vida y de salir adelante tenga que ver con ser abusada una y otra vez por todos ¿vale? entonces anoche me sentí libre pero me sentí libre pero a la vez me sentí atada porque algo de mí se ha quedado ahí no puedo no recordar a todas las mujeres que siguen estando ahí ¿vale? y después de salir de la prostitución lo pasé muy mal incluso quise suicidarme porque no encontraba un sentido en mi vida sufrí violencia en la pareja porque me parecía que cualquier cosa era amor después de una vida de mierda me parecía que cualquier inútil que me daba un poco de cariño era amor tuve que aprender a ser libre es muy duro ser libre hay que aprender a hacerlo también me quedé embarazada y me echaron a la calle incluso me ofrecieron mucho dinero estando embarazada para volver a la prostitución y resistí pues así mil cosas pero tuve la gran suerte de encontrar un lugar muy bonito en Euskadi ahí en las montañas yo lo llamo el pueblo de Heili mío y una gente que supo tener paciencia conmigo supo escucharme supo respetarme supo ver en mí aquello que nadie podía ver en esos momentos la valentía y la grandeza de un ser que a pesar de todo ha resistido y ha salido adelante mejor o peor como ha podido pero esto tiene un valor increíble y no me refiero a mí sino a todas nosotras porque en general las mujeres hemos sufrido mucha violencia aunque no la identifiquemos como tal muchas dicen yo no pero luego empezamos a hablar y ah pues yo sí claro entonces todo esto tiene que ver con que si una sana sanamos todas y es por eso tan importante darnos la mano y dejar de pensar que las prostitutas son las otras porque cuando pedimos que se legisle sobre eso ellas no son las otras somos nosotras y si no estamos ahí tiene que ver simplemente con el lugar donde hemos nacido y el entorno que hemos tenido y si yo tengo he tenido la gran desgracia digámoslo así porque yo me siento vasca además no me siento rumana de nacer en Rumanía es eso lo que ha hecho que yo hoy en día no sea profesora universitaria y sea una activista feminista que está intentando sacarse el acceso a la universidad para seguir estudiando ¿vale? entonces hay ahí un cúmulo de cosas que no podemos perder de vista ¿cuánto tiempo se tarda? toda la vida ¿qué es lo que importa de todo esto? no es el tiempo es la calidad humana que nos encontramos por el camino y es eso lo que necesitamos ¿no? gracias muchas gracias hola gracias igual mis compañeras por estar aquí por contarnos tu experiencia bueno yo quería preguntar que es un poco absurdo yo creo ¿no? pero bueno yo vengo de Galicia me encanta Galicia y los gallegos no sé no sé cómo está el tema aquí pero en Galicia sí en Galicia está el tema de la droga también ¿no? que está como muy bueno yo creo que está unido en todas partes pero las veces que se desarticularon pues sitios de este estilo que me da reposo solo de nombrarlos no fue por las mujeres fue por la droga entonces ¿qué hacemos con eso? porque a mí me da una rabia infinita el hecho de que lo que está pasando en estos sitios pero está tapado de tal manera y las máquinas estas que ponen en la puerta ¿no? un poco para quitarle peso a los proxenetas y que se desarticulen este tipo de mafias pero por la droga no por las mujeres sí incluso se pueden desarticular por deudas con la con la hacienda o por la droga o incluso por algunas mujeres menores de edad no sé si conocéis el caso Carioca que están metidos en Galicia pues están jueces policías fiscales mujeres torturadas asesinadas tiradas al mar o sea el infierno sobre la tierra ¿vale? y no pasa nada esto sigue igual sigue su curso porque es un sistema y el sistema pues se retroalimenta por eso es tan necesario de abrir los ojos de una vez y de dejar de hablar de gilipolleses de estupideces y exigir una reforma del código penal porque la gente dice ¿y la policía que hace? la policía cumple con las leyes sí o a veces incluso va a esos sitios a consumir ah bueno por supuesto pero estoy hablando de una policía comprometida digamos ¿vale? es que no podemos esperar que la policía nos salve tenemos que exigir cambios legislativos cambios que vayan de cuajo a la raíz y todo ello claro ¿qué pasa? que si los jueces los policías los abogados los fiscales son puteros y si no son puteros son proxenetas directamente porque regentan prostíbulos ¿cómo vamos a cambiar eso? pero yo sinceramente creo que podemos cambiarlo el día en el que la conciencia social cambie y nos y pongamos el grito en el cielo y hagamos acciones directas y salimos a la calle a gritar que esto no es posible y yo a veces me dicen y tú y tú estás en la prostitución y yo soy trabajadora social porque se me acercan muchas trabajadoras sexuales ¿qué podría decirte para que y digo mira perdona o sea tú eres trabajadora social y yo soy Amelia una mujer prostituida y te mando a la mierda así de fácil porque ¿a qué vienes tú a contarme a mí qué? pero es que vivimos en una situación de tal violencia que es que encima no vengas a mí a contarme historias yo ya sé lo que me pasa lo que pasa es que no quiero reconocerlo porque duele jode ser consciente de ello ahora otra sería la historia si esa mujer viene y me dice mira Amelia te lo suelto así si quieres viene si no mira pues hay este trabajo ¿vale? esta vivienda estos cursos y también tienes terapia si quieres estas actividades y tal tú si quieres mira me llamas y tal entonces sí me estás diciendo algo me das una alternativa no solo me recuerdas la mierda que estoy sobreviviendo ¿vale? entonces todo esto ¿por qué lo digo? porque tiene que ir a la par por un lado cambios legislativos que va a costar mucho por otro que la sociedad despierte y deje de hablar tonterías que si es un trabajo que si quieren que si no quieren vayamos a ver qué opciones nos dan si no es eso pues luchemos para que eso sea así y todo tiene que ir a la par porque a mí me entran ganas de entrar en un prostíbulo y repartir patadas voladoras a Tutiple y sacar a las mujeres y luego ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con todo esto? de hecho a mí una de las cosas que más me impresionó fue teniendo contacto con una asociación que se encargaba bueno pues que claro ellas iban con su coche a los prostíbulos a entregar bueno preservativos y demás ¿sabes cómo funciona todo esto? soy muy crítica con todo eso y yo me echaba las manos a la cabeza de cómo puede ser esto sí le estás ofreciendo o sea esta gente o sea estas mujeres hablaban de que lo importante era que esas mujeres prostituidas encontraran un entorno seguro en el que hablar de otra cosa que no fuera chupar pollas o que te dieran por no sé dónde y más que nada porque esas mujeres casualmente pues son la mayoría extranjeras la mayoría extranjeras de habla no hispana que el lenguaje que aprenden es el lenguaje de su trabajo entonces no saben hablar de otra cosa en español que no sea pues este tipo de tal y no sé decía como que eso era pues la gran acción y yo digo pero vamos a ver pero cómo puede ser esto es que claro pero luego buscas la alternativa ¿no? y es que no hay alternativa o sea ¿qué se hace? bueno pues estas ONGs forman parte del sistema también que se reproduce porque soy muy crítica con las ONGs creo que son importantes ¿vale? no tienen que desaparecer pero lo que tienen que hacer es hacer más incidencia política porque si ven todo esto no pueden seguir yendo a repartir preservativos y ya no sé qué no sé cuántos y yo les digo claramente porque reciben mucho dinero ¿vale? porque para la trata hay un montón de dinero para quedar bien para limpiarte la cara ¿vale? y yo soy muy crítica porque les digo bien vosotras queréis que yo vaya a trabajar con vuestra ONG porque yo podría estar trabajando en una oficina tranquilamente 40 horas a la semana y cobra por lo que soy pero prefiero estar fuera de mi casa y estar en contacto con la gente y esto porque yo creo en el cambio y creo en la incidencia política ¿vale? y yo les digo queréis que yo trabaje en vuestra organización porque esto os trae méritos ¿vale? pero vosotras ¿qué hacéis para que haya más Amelias? ¿cómo lo planteáis todo esto? porque no es posible que en tantos años con tantas mujeres que han pasado por aquí yo no digo que todas pero dos o tres yo qué sé tiene que haber más que puedan hacer lo que hago yo si no lo hacen es porque no les habéis puesto los medios y aparte de esto quiero saber en esta plantilla porque hay bueno de oficinas todo esto ¿cuánto por ciento son mujeres que han estado en la prostitución? pues mira ninguna ¿sabéis qué? nos dan la oportunidad en nuestra vida que es hacer de hay tiene un nombre eso para ir a repartir preservativos también ¿y por qué coño me haces a mí volver una y otra vez al lugar que me produce dolor y que me reaviva el trauma? ¿por qué no me das un puesto en la oficina? y si no sé me enseñas como antes se aprendían los oficios ¿no? y yo creo que debería de ser obligatorio no por ley sino por ética que cada ONG diga no un 40% de nuestra plantilla de arriba hasta abajo tiene que estar integrada por mujeres que han salido de la prostitución ¿por qué? para dar ejemplo y para que esas mujeres puedan coger vuelo y abrir sus alas y luego salir a otra cosa que no sea limpiar culos y escaleras porque es que otra vez volvemos a lo mismo salimos de la prostitución y ¿quiénes ofrecen? sí o estar de camarera 12 horas explotada que al final es mejor alternativa volver a lo que tenías o no yo no lo vi así yo estuve 11 años de camarera aguanté caros y carretas y pero es que es muy duro es muy duro y sigue siendo explotada porque nos decían que había muchas mujeres que después de estar con ellas bueno ellas tenían un piso tutelado con no sé la cantidad de plazas era anecdótica o sea a mí me pegaba la risa pero es que tutelado es que ya el nombre ya sí 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 y luego bueno pues esas chicas pues trabajaban de camareras tal cobrando te puedes imaginar lo que y al final estas chicas volvían ¿por qué? porque tenían esa deuda porque las volvían a encontrar porque tal y yo o sea yo les pregunté ¿y qué se hace con eso? no supieron contestarme o sea por eso que está muy bien ser conscientes pero es que claro yo no veo otra alternativa que reventar con todo o sea yo estoy de acuerdo es mi fantasía erótica sí yo voy a sí ahora voy a intentar cerrar esto ¿has dicho algo? sí no no que hay dos palabras por ahí las dos últimas porque si no que nos quedamos a comer aquí Amilia vale vale bien que vuelven por la pobreza o sea salen de eso y no les llega y tal pero es que hay algo que no tenemos en cuenta y es que muchísimas vuelven por los traumas porque la violencia sexual que hemos sufrido muchas veces ah antes me preguntabas cómo se vuelve a tener relaciones sexuales y todo esto vale hay normalmente hay dos reacciones que pueden ser o rechazarlo de lleno o ir a saco o sea para destruirte absolutamente a través de prácticas sexuales muy violentas y muy denigrantes entonces muchas no es que tengan pobreza y tal es el trauma mismo el que te hace buscar esa situación una y otra vez y es por eso importante hablar no solo de ayuda económica no solo de un trabajo sino de terapia o sea nos tenemos que reconstruir de la nada y yo tuve la gran suerte de bueno me dio por destruirme a través de actos sexuales violentos y peligrosos que llevaban mi vida al límite y tuve la gran suerte de casarme con un vasco ¿sabéis que los vascos no follan? bien pues me casé con un vasco y esa fue mi terapia ¿vale? pasé así como medio año de novios que no hacíamos nada y yo flipaba en colores digo tío pero tú ¿qué eres? no entiendo pero me vino muy bien porque ese tiempo sí, reíros, reíros pero es así ese tiempo me vino muy bien para descubrir mi cuerpo y mis sensaciones y mi placer y o sea fue como empezar de nuevo de cero porque tuve un tiempo para descubrirme es que no me dio tiempo ni a sentir ni a nada desde los 13 años todas mis relaciones habían sido muy violentas entonces ¿qué saber de qué? o sea tal y fijaros como a veces no follar viene bien porque así porque así podemos ¿no? pues eso escuchar nuestro ritmo nuestro cuerpo y descubrir el placer y el erotismo bueno las últimas dos lo primero decirte que muchísimas gracias muchísimas gracias porque me ha parecido brutal yo creo que ha sido la mejor charla en la que he estado que más me ha removido la conciencia y me ha parecido brutal o sea yo creo que no eres consciente de lo necesaria que eres que eres y que sois todas las mujeres que estáis luchando día a día hablando con gente poniéndoos delante de personas y diciendo la verdad de manera tan crítica y tan constructiva de verdad gracias me ha y yo quería preguntarte ¿en qué momento dijiste no puedo más necesito salir de aquí? saliste sola te ayudó gente bueno yo después de 21 días siendo propiedad de ese proxeneta que me compró pagué la deuda ¿vale? pagué la deuda de 3.000 euros y el trato era que a partir de ese momento íbamos a repartir las ganancias al 50% por supuesto eso no ocurrió y me di cuenta y pensé pues yo esto no lo quiero es que para qué este tío me engaña yo me voy a escapar claro tenía 18 años y tampoco tenía miedo hoy en día tengo más miedos que entonces era una inconsciente entonces no era consciente del peligro al que me enfrentaba iba así como de cabeza bien me escapé porque recuperé mi pasaporte gracias a que un policía corrupto avisó al proxeneta de que esa noche iba a haber una redada entonces esa noche todas teníamos el pasaporte en la mano y las que parecían ser menores de edad no estaban y ahora me gusta también contar cómo me quedé sin pasaporte ¿vale? no me lo robaron no me golpearon para quitármelo simplemente me dijeron Amelia aquí hay muchas mujeres hay robos tú verás pero yo creo que tenemos una caja fuerte en la oficina si lo quieres dejar aquí te lo guardamos junto con el dinero y claro yo dije sí, sí por favor gracias por hacerme este favor entonces quiero que veáis el mecanismo de manipulación que hay que no hace falta que se nos golpee para actuar de una cierta manera bien pues me escapé de pedir a varios puteros que me llevaran a otro sitio y me decían no, no, no voy a tener problemas y ahora pienso claro pero estos tíos o sea en todo momento saben que no estamos ahí porque queremos saben que no estamos libres saben que van a tener problemas si de repente dicen no, a esta chica yo la llevo a donde ella quiera vale no, pues lo saben bueno uno me llevó a otro postículo y pensé que en ese momento yo iba a ser libre iba a ganar todo el dinero pero todo seguía igual aunque no tenía un proxeneta oficial el sistema el mecanismo era el mismo y cada 21 días nos movían de un sitio a otro para siempre ser nuevas para que la policía no nos tenga muy controladas y sobre todo las cosas para no echar raíces y para no crear vínculos afectivos entre nosotras porque cuando las mujeres nos aliamos nos salvamos pero no querían que eso pasara ¿no? y después o sea cada año que pasaba veía que no se cumplía mi sueño me frustraba mucho y decía es que no puedo salir de esto sin nada tengo que ganar dinero para comprarme una casa y poder estudiar y tal voy a aguantar un año más y así un año más y un año más y un año más hasta que pasaron cinco años y me colapsé o sea no daba más de mí el último putero salió con el labio así colgando pero literal o sea de la locura que me daba porque ellos incluso cuando hay mujeres que dicen no es que yo pongo los límites y tal sí los límites solo sirven para que ellos intenten traspasarlos porque es lo que les excita porque si yo digo esto no quiero van a ir a por ello a cruzar esa barrera ¿no? y constantemente estar aguantando esa situación pues te enloquece y me senté en una silla y dije a la mierda no voy a hacer nada más entonces dos semanas estuvieron bien los puteros me venían y me decían ¿cuánto cobras? y decía a la mierda vete de aquí y me decía pero ¿para qué estás aquí? y no sé qué pues no te importa venían los dueños del prostíbulo y me decían Amelia estás acumulando deuda además no te puedes comportar así pues a la mierda tú también o sea colapsé me daba todo igual y no sabía qué hacer y en esa situación le pedí a un putero que tenía mi edad yo tenía 23 años él también le pedí que me llevara a su casa para descansar y buscar trabajo a cambio de sexo gratis porque claro como no es que es que sí y a veces en alguna entrevista sabiendo esto me dicen un cliente te ayudó digo perdón ningún cliente me ayudó un putero abusó de mí de mi situación de vulnerabilidad para aprovecharse y follar gratis ¿vale? es que no aquí que no se nos vaya la olla que hay ayuda ninguna y a partir de ahí fue cuando encontré el trabajo de camarera y salí adelante como mejor pude mejor o peor o no sé pues más o menos y luego pues me encontré al vasco nos casamos y y le encontré mi sexualidad ¿Alguna palabra más? Vale la última dos dos hay dos da igual sí, sí por favor las dos bueno yo te quería agradecer porque me ha servido mucho esta charla la verdad que me ha gustado mucho oírlo y creo que pensaba que tenía las cosas más claras y me ha ayudado mucho a entender muchas cosas que no tenía tan claras como pensaba y mi pregunta iba relacionado con lo que ha dicho Ana sobre la familia pero bueno me doy por contestada y te quería preguntar una cosa que no me ha quedado clara has hablado del protocolo de Palermo y luego has hablado de otro y no te he entendido creo haber entendido que eran las leyes españolas las que citaban la ley de Palermo y luego como que la no esto es lo que esto dices ¿no? sí bien a esto no sé si igual no me he explicado bien es que es que hay tantas cosas que quiero explicar que luego al final igual se me va esto es una guía para periodistas elaborada por Red Trasex Red Trasex es una organización que supuestamente es una red de trabajadoras sexuales pero detrás de esto están proxenetas que tienen intereses muy fuertes entonces elaboran guías para periodistas los periodistas cogen estas guías como por buenas por válidas y nos informan a través de ellas entonces mi intención era que vierais como tergiversa el proxenetismo y que herramientas utiliza para salirse con la suya que es llegar a los medios de comunicación a través de un mensaje que aparentemente es una fuente oficial que es el protocolo de Palermo cuando abre las comillas y cierra las comillas pero luego todo lo que viene después es pura tergiversación y son intereses proxenetas lo mismo que el esquema este que está elaborado por la misma Red Trasex y lo más peligroso es que este esquema en algunas páginas feministas lo he visto que lo dan por bueno si adicen a ver si nos enteramos y yo alguna vez les he escrito en comentarios así digo a ver majas que nos enteramos de qué que esto es proxenetismo fijaros como desaparece el proxenetismo como la explotación sexual se convierte en explotación laboral y es como aquí no debatimos te vamos a bloquear digo perdón pero no queréis que hablen las putas que pasa que solo queréis que hablen las que no molestan y además no es un debate sobre la prostitución estoy hablando de proxenetismo que esto va más allá del debate o sea si no queréis escuchar eso pues no queréis escuchar nada es lo que les suelo decir pero bueno por eso es mi intención de hoy es que entendáis y que todas tengamos muy claro que hay que tener los ojos muy bien abiertos que no todo lo que nos dicen es así y hay que ser crítica incluso con lo que he dicho yo ¿por qué no? estoy dispuesta a asumir que haya quien quiera averiguar todo eso además encantada de la vida que lo hagáis que sigáis indagando e investigando pues muchísimas gracias gracias hola primero agradecerte mucho por la valentía y el coraje que has tenido por ti misma y por traernos tanto conocimiento información y darnos claridad sobre un tema que están puesto debajo del tapiz muchas veces me gustaría saber nosotros como estudiantes de educación social cuál es tu visión hacia un futuro próximo en relación al tema o sea en qué podríamos colaborar en qué podríamos nuestra acción hacia este asunto aparte de todo lo que has dispuesto ahora o sea has comentado sobre los trabajadores social sobre las ONGs y toda esa crítica que me parece muy acertada pero también me queda la inquietud en cuanto a estudiantes de educación social en cuanto a mujer cómo podría también hacer parte de esta lucha para la liberación y para la información y para todo lo que conlleva el asunto que que maltrata tanto a nuestros pares gracias gracias por la pregunta yo creo que es eso es el sentir de cada una después de una charla de querer hacer algo porque no basta con saberlo hay que intentar hacer algo y yo sí creo que manejamos un cierto poder poquito tenemos poquito pero lo tenemos y lo que importa es cómo lo vamos a utilizar entonces como estudiante o como mujer o como hermana como vecina como todo yo creo que sí podemos hacer algo y es hablar del tema es decir no vamos a hablar y para hablar del tema nos tenemos que formar mucho porque las resistencias que hay y la cantidad de discurso frívolo que hay en torno a este tema es increíble entonces yo creo que ya empezando por ahí que es un gran reto que se dice fácil pero eso es un o sea un estar 24 horas al día dedicándose al activismo y yo creo que es clave sacar el debate a la calle porque el día en el que hablemos con total naturalidad con total normalidad algo cambiará porque mientras tanto se aprovechan de que este es un tema tabú como si luego con ocho años ya consumen pornografía en sus móviles o sea es que es una sociedad al revés esta y en el tema de estudiar yo no sé en el temario lo que tenéis pero desde luego la formación feminista pero feminista no esto que dicen ahora porque yo veo muchas chicas que dicen yo soy feminista porque hago con mi cuerpo lo que me da la gana digo mira chica esto no es feminismo se te estás equivocando o sea no hace falta formarse mucho leer mucho hacer lo que quieras con tu cuerpo pero sobre una base y a través de unos ojos críticos porque resulta que lo que tú dices que eres feminista y haces con tu cuerpo lo que te da la gana resulta que le estás haciendo el juego al opresor y estás haciendo lo mismo de toda la vida pero con otro nombre entonces la formación y el querer dedicar tiempo y esfuerzo a todo esto es la clave y luego poco a poco ir sumando es que no ojalá hubiera una receta así en plan ¡paf! sino ir construyendo poco a poco muchas gracias gracias a ti bueno vamos a comer que este cuerpazo no se mantiene así solo gracias gracias